¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Roblox. Y chicos, el día de hoy no les traigo ningún... ¿Cómo les puedo decir? Ningún roleplay, ninguna historia, nada de eso. Y se preguntarán, Lau, ¿por qué estás aquí en Brookhaven? Si no, no trae nada de aquí de Brookhaven. Y yo les diré, pues chicos, el día de hoy han salido muchas, pero muchas cositas gratis aquí en Roblox. Salieron unas gafas, un cabello, creo que un tazón para la cabeza y otras cositas más que se las iré mostrando una por una para que ustedes puedan ver cómo están, han salido cosas chinas, si mal no recuerdo. Así que nos vamos a ir a probar la primera cosa que estará apareciendo ahorita mismo. Miren chicos, este es el primer accesorio que les digo que salió. Salió gafas del adinerado del Luby. ¡Lubu! ¡Lubu! Y como pueden ver, dice que lo puedes obtener. Ya nosotros le vamos a dar a obtener y no lo vamos a equipar para ver qué tal se ven aquí en nuestro personaje. Y lo quería dar en obtener ya, pero bueno. Así es como se ven chicos, para las personas que tengan la cara como yo la tengo, así como rara. No les va a quedar, pero lo que tengan las caritas normales sí les va a quedar bien. Pues nosotros se supone que ya le dimos a obtener. Ok, se supone que ya lo tenemos. Y pues este es uno de los primeros objetos, se los voy a enseñar muy bien en Brookhaven. Ya nos hemos puesto nuestras gafitas, así que vamos a darle aquí. Aquí está, perfecto. Yo me voy a quitar estas cositas de acá. Y hasta el cabello me lo voy a quitar para poderlo ver, para poderlo apreciar bien. Miren, aquí tiene una monedita, le damos a ver acá y acá están las otras moneditas. Y se ve muy, muy bonita. Y si quieren saber cómo lo van a poder conseguir, yo le puse gratis en el buscador. Pero si no quieren estar haciendo esto y buscándolo, se los voy a dejar fijado en el primer comentario todos, todos los links. De las gafas, del cabello y de las otras cositas. Así que nos vamos a poner el segundo objeto que estará apareciendo ahora mismo. El segundo objeto, chicos, es este que está aquí. Ah, miren. Oksai Dong Chinabou. Vamos a darle a obtener. Ok, se supone que ya lo tenemos. Dice compra finalizada porque pues lo estás obteniendo. Y nos lo vamos a poner en nuestro avatar, así es como se ve, chicos. La verdad es que está muy, muy bonito. Está en accesorio por parte de sombrero. La verdad es que a mí me gusta bastante. Y pues mientras ustedes ponen algunas cosas gratis, les irán apareciendo más. Por ejemplo, esta que está aquí abajo nos apareció. Justo probándonos este bowl chino. Aquí. Así que vamos a ver qué tal se nos ve en nuestro avatar. Nos lo vamos a poner ahora mismo. Ahora yo lo que voy a hacer es quitarme esto, quitarme esto y estas cositas de aquí. Y nos vamos a dejar simplemente el bowl. Y así es como se ve, chicos. Se ve muy, pero que muy bonito. La verdad es que a mí me encanta y lo mejor de todo esto, chicos, es que estas cosas son gratis. Y pues para las personas que no pueden comprar robots, les viene súper, súper bien. Ya que no se tienen que gastar nada de sus robots. Se tenían planeado ahorrarlos y comprarse alguna poción en Adobe. Ahora, chicos, vamos a pasar al siguiente objeto que estará apareciendo ahora mismo. El siguiente accesorio que está apareciendo aquí, chicos, es otro sombrero, pero este es cabello para los chicos. Así como lo ven, miren. Es un cabello para los hombres que aquí tienen su gorrito y aquí está su trencita. La verdad es que se ve algo gracioso por esta trencita de acá, pero está bonito. Vamos a darle a obtener, listo, compra finalizada y pues se lo podemos poner a nuestro avatar. Creo que para equiparnos este nos tenemos que quitar el otro o simplemente seguir a quitar. Yo me lo voy a poner para ver qué tal nos queda en nuestro avatar. La verdad es que, como les digo, está muy bonito y me recuerda al sombrero que usaba Goku antes. Si no, mal no recuerdo. O si no, era una imagen que hicieron los fans. Porque a veces hacen imágenes así bien raras. Así que, chicos, vamos a probárnoslos en Brookhaven para ver qué tal se ve ese sombrerito. Pues ya estamos aquí y le vamos a dar acá. Y al parecer no, ah, sí, se equipó, pero nos tenemos que quitar las otras cositas que están aquí. Se está quitando todo, sí, perfecto. Vamos a quitar las cosas. Y nos vamos a quitar el cabello porque se supone que ese sombrerito... ¡Ya te trae tu cabello! ¡Se ve súper gracioso, chicos! ¡Miren! Aquí está mi cabeza y mi cabello está por aquí. Me siento calva, pero se supone que tu cabello pues lo tienes todo agarrado a una trencita. Pero pues, se ve raro, pero me gusta. Tal vez combinado con algún cabello que no quede raro. A ver, vamos a ver aquí en el cabello. A ver si se puede combinar con algún otro cabello. A ver, vamos a ver con este. No, se ve raro, ok. Perfecto, vamos a tratar con este. También se ve raro. Creo que... ¿Este? Se ve un poquito raro, este. Va a estar difícil encontrar un cabello que quede con este gorrito. Y aparte tenga su trencita. Miren, si lo combinan con algún otro cabello se va a ver un poquito mejor. Y la trencita no se ve tan rara, sí. Pero pues, encontrar un cabello va a estar difícil que le quede a este gorrito. Así que, chicos, vamos a pasar con el siguiente objeto. La verdad es que no me acuerdo si es el último o hay otro. Si no, ese va a terminar siendo el último. Vamos a pasar a él ahorita mismo. El siguiente objeto, chicos, es este que está aquí. Es una linterna LE. Y va agregada en accesorios en la parte de trasero. Aquí, como lo pueden ver, está muy pero que muy bonita. Y la verdad es que a mí me encanta. Pero no es mi favorita. Porque mi favorita va a ser el último. Vamos a darle a obtener, chicos. Y no me deja... Ah, sí, sí me dejó aquí. No la vamos a equipar. Y ahorita mismo se la vamos a enseñar. Como saben, y les he repetido mucho. Es completamente gratis. Para que todos puedan acceder a ella. Y la verdad es que sí me gustó. Viéndola bien, sí me está convenciendo. Me gusta. Lo único malo es que yo no me los pongo casi nunca las cosas así. Así que ponte esta linterna y no te perderás por la noche. Limitada por una semana. Ya vieron, chicos. Tiene tiempo limitado por una semana. Así que vamos a ver qué tan se los ve en Brookhaven. Vamos a equipárnosla aquí. Y... ¿Dónde está? ¡Aquí está mi linterna! Ok. Ya traigo un montón de cosas puestas. Vamos a darle acá para quitarnos todo. Eh... No quería quitarme el cabello. Me voy a quitar las otras cositas. Bueno, el cabello sí me lo voy a ocupar quitar para ver cómo queda. ¡Me está atravesando la cabeza! Pero bueno, por lo menos yo no me voy a perder en la noche. Miren. Así es como queda. Y como les digo, está bastante, bastante bonita. Lo único malo es que tiene tiempo limitado. Así que, chicos, apresúrense en conseguir todas estas cosas. Ahora sí, vamos a pasar al último objeto que es mi favorito. Y se veía súper, súper bonito. El último objeto es este que está aquí. Que es un cabello que, como les digo, está súper bonito. Dice, las mariposas vienen a menudo a mí. Por supuesto, también hay abejas. Limitado por una semana. Y es gratis, chicos. Vamos a darle a obtener ahora mismo. Porque no me puedo perder esta cosita de aquí. Que les digo, está súper, súper bonito. Y se supone que... Ahí está. Ya me había espantado. Ya la tenemos. Y nos la vamos a equipar para ver qué tal nos queda en Brujeven. Y ahorita mismo, después de mostrarles todos estos chicos, me voy a quitar todas las cosas que me puse, que ya parezco payas de circo. Ahora sí, vamos a pasar a ver lo que les digo que a mí me encanta este cabello. Y estamos aquí todas pelonas, así que vamos a ponernos el cabello. Que... Ah, sí, sí me cargó. Me quedé callada para ver si sí me cargaba. Vamos a quitarnos todas las cosas. Bueno, aquí sí. Oh, miren, incluso mis brochecitos quedan. Pero se ve muy raro. Vamos a quitarnos estos brochecitos. Y vamos a ver este cabello. Bueno, como les digo, con mi cara se ve algo raro. Pero con las caras normales yo creo que sí con otro tipo de cabeza. Ya que yo no me sé cambiar los tipos de cabeza. Pero está muy, muy bonito con esta flebecita de acá. Tenemos un bonito muy bonito. Me encanta este cabello. La verdad es que se va a convertir en uno de mis favoritos. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen mucho un like si quieren más videos de enseñándoles cosas gratis. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.